Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos junto a su director, el profesor Alberto Laverde, quien nos está acompañando y está llevando la gestión dentro de la institución para que esta obra llegue a un final feliz y los chicos estén en condiciones apropiados en el mientras tanto. Así que, bueno, la verdad es que estamos nuevamente en un proyecto de obra del programa haciendo escuelas de la gestión del cura Alessandro, quien ha impulsado este programa en forma conjunta con Camilo Alessandro y donde hemos ido priorizando las necesidades en cuanto a, en esta situación, techos. Bueno, esta escuela tenía una problemática muy importante de temperatura que cuando llegaba el verano o en el inicio escolar, los chicos padecían problemas por el calor. Hoy se está haciendo el cambio total de la cubierta del techo para darle más altura, los cielos rasos, toda la iluminación completa en LED y los aleros que hacen a lo que es el pasillo distribuidor de los alumnos. Como así también se va a unificar un aula haciendo la ampliación de la misma para que puedan tener más espacio y se reubicaría lo que es la dirección para que el aula quede en mejores condiciones. Bueno, también vamos a ampliar el playón del patio y cambiar la luminaria del aula que había quedado pendiente fuera del proyecto. Muy bien, quisiera que el director me cuente un poco cuál era la necesidad o la urgencia de estas obras, si realmente eran necesarias. Y sí, en el momento en que se hizo la obra, no se pensó que los techos, por su material, reflejaban la luz y eso generaba un calor impresionante, sobre todo en la época de verano. Ya desde octubre los chicos y el mismo personal docente padeciendo el tema del calor. El año pasado también con una gestión que hicimos con el Rotary y también en conjunto con las otras entidades logramos tener la instalación de los aires acondicionados para las aulas, pero tampoco alcanzó, tampoco alcanzó. Así que hicimos extensivo el pedido a la municipalidad en cabeza de la señora Cristina, patriarca, y solicitamos que es lo que estamos ahora llevando a cabo. Cuénteme un poquito, ¿cuántos alumnos hay aquí en esta escuela ahora? Bien, tenemos el nivel secundario, tenemos doble jornada, tenemos turno mañana, el superior, y el turno tarde, que sería el básico, para una matrícula de 122 alumnos. Bueno, y recordemos a todos que esta escuela funcionaba solamente como escuela primaria, ¿y cuánto hace que se inauguró o que funciona la escuela secundaria número 6 aquí en este mismo edificio? Bueno, en realidad cuando estaba el sistema educativo de la EGB, que era la primaria y la EGB, estas aulas fue el complemento para lo que sería séptimo, octavo y noveno. Pero como cambió de vuelta el sistema, entonces el secundario que quedó conformado desde primer año a sexto, la primaria quedó por un lado y el secundario quedó por el otro al desaparecer la EGB. Entonces, bueno, nos independizamos no solamente desde la parte pedagógica, sino también desde la parte administrativa y edilicia. Por eso es que han ido surgiendo todas estas eventualidades, porque ha sido reacondicionar un edificio que no fue pensado como una escuela independiente, sino que era como un anepso de la EGB que venía de la primaria. Esto fue una sola escuela en su momento. Bueno, ahora somos dos instituciones dentro de un solo edificio que requiere todo este movimiento.